Bien, seguimos aquí en la tarde de ¿Qué te puedo contar? Y vamos a casarnos, no ahora en vivo ya porque hay que organizar, toda la organización de un evento se lo vamos a dejar en manos de Gastón Pérez quien es organizador profesional de eventos y está aquí con nosotros, ¿cómo estás? Bien vos Nacho, gracias por la invitación Un gusto, llega esta fecha y en parte hay muchas bodas, porque hay mucha intención de en el verano poder hacer un momento tan lindo como es el casamiento Y hoy conocer un poco cuáles son esos números o por lo menos cómo sería una fiesta básica, sencilla, no me gusta el básico sino más lo sencillo Sí, aparte hay que pensar que yo siempre le digo a los novios, no porque uno haga algo sencillo quiere decir que va a ser de mal gusto o no va a ser interesante Porque aparte el casamiento lo hace en sí la pareja, que se case, ya sea una pareja, una novia y un novio o una pareja igualitaria Tal cual Hoy por hoy el que hace el 100% del casamiento son los novios y pensando y administrando los recursos con los que cuenta esa pareja Porque hoy por hoy ya los novios se pagan el 100% de sus bodas, hace 10, 15 años atrás los padres ayudaban, pero no es el común denominador hoy Cuando yo me casé hace 14 años atrás todavía los padres colaboraban con algo, hoy ya los novios, me pasa con unos novios que tengo el 21 de diciembre Ellos se pagan en totalidad su casamiento, entonces estamos viendo en qué gastamos, gastamos en, tiene una temática en particular Entonces la novia dice, no, eso no, le digo, pero ¿te parece que no? No puedo contar nada porque falta un mes y medio para el casorio Entonces le digo, bueno, ¿por qué no esperamos? Porque aparte hay que mandarlo a pedir a Buenos Aires, ese detalle Entonces le digo, un mes antes hay que definirlo, porque tardan 15 días en llegar y hay que prepararlo Entonces si vamos manejando, subimos cosas, bajamos cosas, tienen 220 invitados, que no es un número menor Es un número importante, claro Pero ellos decidieron seguir la planificación de su casamiento en función a como son ellos Son finos, pero son desestructurados, son muy modernos y medios milenium Entonces se va a hacer todo finger food Una parte en living, otra parte en mesas Entonces está buenísimo porque las personas grandes que están invitadas Hoy grande hablás de una persona de 80 años Porque hay madrinas que tienen más onda y tienen 60, 70 años y a veces de 50 Tal cual Entonces cada uno se va a sentar donde quiera Entonces eso abrá tú un montón los costos Y todo el tema de la gastronomía va a ser tablas de fiambres, todo se va a servir en cazuelitas Van a ser mini pastitas, mini ragú de carne al vino tinto Y un montón de productos que bajamos al 50% el costo de la gastronomía Porque aparte para 220 personas es un número No, y además, a ver, 220 personas, un salón, todo muy prolijito y estructurado También me imagino que llevará otro costo, ¿no? Es otro costo, otro despliegue, otra planificación Más hoy por hoy la imagen de la boda tiene un peso muy relativo O muy importante ¿Por qué? Porque todo se vende por los ojos Totalmente Y todo entra por los ojos No es lo mismo que hace 5 años atrás Donde la gastronomía o la comida y el sonido y la iluminación Tenían mucho más peso que la ambientación, por ejemplo O sea, hoy lo más importante es la ambientación O por lo menos equipara a lo que en su momento era la música Vos ves, entras a los sanitarios y la ves a la señora sacándose selfies Con los decorados, con los detalles en los baños Entonces hay que visualmente pensar hasta en el mínimo detalle Es que hoy las nuevas tecnologías también a ustedes como organizadores de eventos Le han puesto este desafío, ¿no? De poder hoy no solo pensar en la cena o la novia en el vestido Sino en toda la ambientación Hoy, por ejemplo, hay que pensar que donde la novia haga la previa Tendría que haber una terraza o un balcón donde el dron la pueda filmar de arriba El dron, mirá, esta hace 10 años no se pensaba No, hace 2 o 3 años no se pensaba Hoy, si una novia invirtió dinero que no es barato En alquilar un profesional para que grave su casamiento O un filmógrafo, que es el nombre técnico Y tiene un dron, vos tenés que pensar Y darle la posibilidad a ese profesional que se luzca con su trabajo Entonces tenés que pensar en un hotel que tenga una terraza O un patio o algo donde él pueda salir con el dron y manejarlo Y la tome a la novia de arriba Con el tocado, con la cola, con el ramo Con las damas de honor, con la madre dándole un beso Son un montón de cosas hoy en juego Que hace 3, 4 años atrás no estaban Gastón, ¿cuánto tiempo previo hay que acercarse a vos, por ejemplo Y decir, Gastón, ¿sabés qué? Me caso tal fecha ¿Con cuánto tiempo se empieza a armar una boda? Y depende, me imagino, el nivel de la boda Los novios estos que se casan el 21 de diciembre Me vieron hace 2 meses Pero ya tenían todo más o menos Algunas cosas Que es uno de los productos que yo brindo Que es el cierre de planificación Cuando vienen los novios con algunos de los proveedores ya contratados Yo no le cobro como un principio de la fiesta Porque soy un delincuente, ¿no? Claro No puedo cobrar algo que los novios ya lo hicieron Pero lo ideal es un año antes Un año antes Porque vos podés pensar, diseñar y planificar Todo en función a ellos Eso te iba a consultar ¿Cómo es tu trabajo en cuanto a esta primera instancia del pensar? ¿No? Pensar esa fecha tan particular Los novios van decididos a una fecha Y más o menos a un evento Y ahora pasa mucho esto de que los novios cada vez se casan más temprano Entonces, me pasó con unos novios de marzo Que me vinieron a ver en noviembre Porque él le propuso, se fueron de viaje a una isla Y él le armó toda una propuesta de casamiento en la plaza Onda pampita Algo similar fue, pero posta a posta Fue algo muy similar Y el novio le dice Yo antes de marzo del 2019 quiero estar casado con vos Bueno, le dijo ella Pasaba agosto, pasaba septiembre Y un día me recibió una llamada de Paulina Y me dice ¿Te puedo ir a ver? Porque este me propuso casamiento, pero una floja Entonces le dice Vamos que tenemos una entrevista con un pibe Y así cayeron al estudio Y él dice ¿Dónde? Cuando se estacionan afuera Le dice Vamos a lo del wedding planner Que nos va a planificar el casamiento Y el pibe así Entró, entró desorbitado el pibe Entonces se presentó y todo Me dice La verdad que no sé ¿A qué carajo vengo acá? Le dice Bueno, yo me di que organizar casamiento Y la miré y eso Listo, yo di el primer paso Y le propuso casamiento Así que cuando terminaba haciendo el casorio El lunes 4 de marzo Que fue fin de semana de carnaval Entonces hoy por hoy los novios buscan mucho Que sea un fin de semana largo ¿Por qué? Porque viene mucha gente de afuera Tal cual Estos chicos, era uno del sur La familia de él Y la familia de ella del norte Entonces buscamos un fin de semana Donde pudieran venir tranquilo Y pudieran volverse Entonces fue muy lindo Mirá vos Y el tema de los horarios también Porque hoy los novios Eligen también casarse Mucho más temprano En cuanto a Antes la fiesta solía hacerse de noche Claro Era iglesia Y la cena Y te quedas hasta altas horas de la madrugada En lo que es la fiesta Hoy ya se usa otro tipo de reunión Y porque aparte En la ciudad de Neuquén Cipoleti Centenario Hay una ley Que dice que a las 6 de la mañana Se deben cortar Exacto El sonido En eventos privados Y eso como que corta también un poquito Te corta toda la onda Claro Yo cuando me casé hace 14 años atrás No existía esa ley Se estaba recién Nosotros a las 8 y media de la mañana Nos bajaron la térmica Y dijeron Chau Ya está Vaya Había dormido Había bailado Y lo habíamos pasado muy bien Desde las 7 de la tarde Que había arrancado mi casamiento Claro Pero hoy por hoy se piensa La ceremonia religiosa 5 de la tarde Claro 6 y media 7 estás en la sede Que es el nombre técnico En el salón Con cerveza artesanal Con picadita Con empanadas Con música en vivo Entonces transformás El parque del salón O de la sede En un bar cervecero Por ejemplo Mirá Y está buenísimo ¿Por qué? Porque los novios se distienden Y están con todos los invitados Claro No es como cuando yo me casé Yo no vi a los 350 invitados Que yo tuve No estuve con todos Porque era toda una cosa Detrás de la otra Claro Yo mismo lo planifiqué Pero bueno En su momento Era otra forma Pero en su momento Era otro formato Claro Hoy por No sé que se va a usar De acá a dos años Pero uno tiene que tener Cintura y flexibilidad Como para poder amoldarse A lo que los novios piden Claro Pero hoy por hoy Hay novios grandes También de 50 años Que se casan En segundas nupcias Mirá Y por ahí no les va esa onda Dicen No queremos la cena formal Con la recepción Lo típico Lo tradicional Sí Y vos se lo tenés que armar Claro Porque en realidad Uno Yo siempre digo Uno trabaja con los sueños De la gente Entonces Uno está formado Para poder planificar Construir y diseñar Que esa es la diferencia Entre planificar una vida Y organizarla Yo digo que todas las personas Tenemos facultades Para organizar cualquier cosa Sobre todo un casamiento Pero no cualquiera Tiene las herramientas Para poderla planificar Tal cual Para poderla pensar Para poderla diseñar Y esa es la diferencia Y disfrutarla A mí me pasó En aquel momento Era mi socia Marian A quien quiero profundamente Y ella trabajó mucho Con nosotros Diseñamos juntos Cada momento Cada situación Había una temática particular Porque para nosotros La torta era muy importante Porque tiene un símbolo Muy importante A nivel familiar Entonces tuvo su momento Hoy por hoy No le dan bola a la torta Tal cual Si le dan bola A la barra de tragos Por ejemplo Claro Porque es otra generación Tenemos la cabeza puesta En otras cosas ¿Son muy temáticos Hoy los casamientos? O por lo menos El festejo Algunos sí Y otros Es mucho visual Y mucha técnica Hoy hay un montón De recursos Que ayudan A que la gente Se involucre en la fiesta Como si tuviesen un boliche Claro Desde pantallas LED Desde bolas de espejos Que bajan y suben Desde galaxias Que son unos tubitos Que iluminan Y van cambiando La pista de VL Según el formato De la fiesta O según lo que uno Quiera generar Y eso es lo importante Uno habla con los nobles Y decís ¿Qué querés mostrar vos En tu casamiento? ¿Qué le querés mostrar A la gente? ¿Qué querés compartir Con tu familia? Con tus amigos? Claro Hoy por hoy Están muy en auge Las bodas igualitarias Y se gastan Mucho más dinero Que una pareja hétero Por ejemplo Ah, mirá Porque como no tienen hijos Como les gusta viajar Entonces invierten mucho Y sobre todo en la imagen Claro Gastan el mismo dinero En la comida Que en la imagen Por ejemplo Mirá Entonces uno tiene que estar Preparado y formado Para poder tener una mirada Sobre esa pareja En forma particular Claro Y está buenísimo Tal cual Así sea Y otra de las cosas Ahora si querés Y si nos das algún valor En cuanto a lo simple Que puede ser Porque la gente Viste que siempre uno escucha La gente no se casa Y la gente sí se casa Sí se casa No, la gente se casa Espera ese acto A mí me pasó con unos novios Que fueron a verme Febrero fue Febrero, marzo Febrero fue Y me dicen Tenemos 300 mil pesos Para gastar Y tenemos 150 invitados Mi cabeza iba Y le digo ¿Qué quieren hacer ustedes? ¿Cuál es el sentido Que quieren darle A su casamiento Con 300 mil pesos? Claro Y uno sabe Porque es sano Pensar que se van A gastar el 20 El 30% más Porque se empiezan A copar Y la novia dice Me voy a poner Una solerita Así nomás O voy y me compro Un vestido blanco Y vos sabés Que no va a ser así Claro Hoy un vestido de novia Arranca Lo más sencillo En 25 mil pesos Porque quiere de encaje Porque quiere de otra tela Hoy por hoy Está muy lo minimalista Europa está marcando Mucho las tendencias Tal cual Eso sí Y una tela simple Es la más cara Entonces por más Que vos quieras Un vestido sin cola La cola la podés hacer Porque es la historia De la novia Que arrastra Para casarse Con el novio Lo podés hacer Hasta con un trapo de piso Si querés Claro No es así Pero el símbolo Puede estar Claro Pero hoy por hoy Entonces le dije A esos novios ¿Qué quieren hacer? Nosotros queremos Compartir con los que queremos Queremos buena música Buena bebida Comer algo Y nada más Entonces en base a eso En base a esos 300 mil pesos Que hicimos El cura Los casó 11 de la noche Entonces citamos A toda la gente Las 23 horas A la iglesia Porque no había plata Para comida Claro 200 personas Y fue un festejo Tremendo Porque la novia Llegó a un sí cuarto A las 12 Estábamos en la sede O en el salón Donde hicimos la fiesta Tenía un parque Habíamos puesto Unos living afuera Y la gente tenía Acceso a barra de tragos Y a mesa dulce Entonces vos Invertimos mucho dinero En eso Buena cerveza artesanal Comieron eso Buen baile A las 3 Mañana se hizo la torta Y después Se terminó Con unas pizzas Fijate Algo totalmente Distinto A lo tradicional Que uno puede Llegar a pensar La prioridad De ellos Era compartir Con esas 200 personas Claro Conseguimos una empresa De gastronomía Que nos hizo La mesa dulce La torta Y el final de fiestas Con camareros Con todo Por un costo Que pudimos asumir Una barra de tragos Que pudimos afrontar Barra de cerveza artesanal Porque los chicos Les encantaba Sí Buena música Bolas de espejo Buena ambientación Living Hicimos un casamiento Tremendo Por 370 mil pesos Fijate que interesante También esta idea De decir Bueno a ver Uno tiene sus ahorros Bueno me acerco Y propongo ¿No? Uno novio O novia Es decir Tenemos esto Queremos que en la fiesta Nos falte X cosa Y en base a ese dinero Empezar a trabajar Me pasa con otros novios Que se casan A fines del año que viene Sí Y dicen nosotros Ahí ya arrancaron Ya arrancamos Wow Pero los novios Dicen nosotros Contamos con tanto dinero Por mes Y cuentan con sacar Un préstamo Que lo van a sacar 6 meses Antes del casamiento Pero dicen ¿Vos cuánto nos cobras? Tanto Tiene una boda De 150 personas Entonces me dicen ¿Y cómo te podemos pagar a vos? Yo le digo Miren Hacemos una seña Del 20% de los honorarios Firmamos un contrato Porque esto De tener una mirada profesional También hay que cuidar Al cliente Y a los proveedores Y uno mismo también Se tiene que cuidar Entonces Y después dividimos Los honorarios Que quedaron En cuotas fijas Durante 10 meses Y están chochos Porque nos juntamos Cada 15 días Vamos viendo Todos los detalles De la boda Y una vez al mes El novio me da un cheque Me dice Acá está Le hago recibo Y ellos Se les va licuando Tal cual El costo de mis honorarios En el costo total Del casamiento Esa está piola eso Y uno tiene que ir adaptándose También a la situación En la que estamos Totalmente Porque todo se va a las nubes Pero si uno lo puede ordenar Y cuantificar Es más fácil también Totalmente Bueno ahí estamos viendo Algunas fotos Gastón te quiero preguntar ¿Cuánto hace Que te dedicas a esto? Mirá yo la primer boda La organicé Hace 17 años atrás 17 años O sea Estás en qué número En qué número de bodas Ahora planificando La 415 ¿415? Para el 21 de diciembre Wow Y estamos con 3 o 4 más Para el año que viene Yo te quiero preguntar algo Pero de curioso Nada más Porque alguna vez Te ha pasado En esas tantas bodas Que has planificado Y organizado Eso entró en la bici Mirá Mirá que original Porque viste que claro ¿Alguna vez te pasó Que la boda Se haya cancelado? Un mes antes Me pasó también Porque imagino así Como tenés Lindas historias Que terminan bien Se canceló Después de la cena ¿Cómo después de la cena? Sí Porque el novio Estaba saliendo Con la mejor amiga De la novia No 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 Entonces ahí Se canceló el casamiento No No Vos me estás cargando Yo tengo que escribir Un libro a esta altura Ya ¿no? Como que el novio Se desmaya en el altar Entonces la novia Está estacionando En la puerta Y vos la ves Que está divina Y el novio hace Boom En la iglesia Entonces lo tenés Que sacar por el costado Y el cura Entonces le digo Salgo Y le digo Andá a la otra vuelta Porque el cura no llegó Mentira El novio se había desmayado Entonces así como esas Que la novia se baja del auto Y se le raja el vestido Entonces le tenés que coser El vestido en la puerta De la iglesia Ay no te la puedo creer No un montón de cosas No Igual me quedé más impactado Por eso del novio Con la amiga Bueno pero es alguna De las tantas cosas Que nos han pasado Y de que se cancelen Un mes antes del casamiento Porque no se quieren más O porque deciden Que no son el uno Para el otro Entonces se va todo Al diablo ¿Y qué se hace ahí? Nada porque A ver Ahí terminás de Por eso existe el contrato Con cada uno De los proveedores Y hasta un mes antes Se puede cancelar Bien Depende el acuerdo Que uno tenga Con cada uno De los proveedores La gastronomía Hasta 10, 15 días antes No compran la materia prima Claro Si a lo mejor Una empresa de gastronomía Compra la bebida O compra las cosas Que van enlatadas O las cosas Que se pueden frizar Sí Pero nos ha pasado En el interior Una vez fui organizada A Villapegüeña Una boda Y nevaba El primero de diciembre Era la boda Nevaba hasta la ruta cortada Ajá Liberaron la ruta Una semana antes del casamiento Ahí se terminó De planificar todo Ah Era en un camping En Villapegüeña La novia soñaba Con casarse En el borde Del lago Claro En el camping Plena naturaleza Sí Con el vestido de novia Con la cola Con el marido El hijito Todo Fuimos a organizarle La boda allá Nevaba Ella terminó De la ceremonia Se metieron Adentro del quincho Que tuvo que Transformarlo En un salón de fiestas Y nos vinimos Todos caminando Bajo la nevisca Primero de diciembre ¿Te han llamado Así de lugares extraños Que vos decís No sé O muy sobre la fecha O lugares Que por ahí decís No es casi imposible Sí Te llaman novias De Buenos Aires Que dicen Quiero casarme En Villa Langostura Bueno Villa Langostura Es un lugar Hoy por hoy Que no es económico Pero es elegido Es muy elegido Para novias de Buenos Aires Por ejemplo Que se vienen En dos aviones Con toda la familia Los amigos Y se arman En country O en el golf De Villa Pero bueno No todos pueden asumir Ese costo Porque obviamente Los honorarios de uno No es lo mismo Planificar una boda Acá en Neuquén Centenario Roca Las ciudades aledañas Que tener que viajar Con todo el equipo Hace poco Fue un marmón Una fiesta de 15 A Las Lajas Y te sale el doble De caro que acá Claro Porque tenés que llevar Todo el equipo Ir dos días antes Previendo las cosas Sobre todo Y llevar flores Llevar ambientador Llevar todo Transformamos Un lugar En un salón de fiestas Gastón ¿Qué es lo más caro De una boda? Depende 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 La mirada Que los novios Posan sobre su boda Hay novias Que deciden Contratar una empresa De gastronomía Más económica Pero hacen el vestido Con Benito Fernández Por ejemplo Claro Hay novios Hay novios Que deciden Alquilarse El yaqué Como hice yo Cuando me casé Y invertimos En una buena Barra de tragos Por ejemplo Pero hoy por hoy La gastronomía Es algo caro Dependiendo A qué empresa De gastronomía Uno contrate De acá de la zona Claro Hay algunas Que tienen un nombre Muy importante Entonces cobran El nombre O el servicio Entonces tenemos acá Empresas de gastronomía Que hace 25 30 años Que se dedican al rubro Entonces es la garantía De que todo te va a salir bien Pero a veces yo le digo A los novios No que una empresa Ya sea de gastronomía De sonido Fotógrafo Firmación O una diseñadora de modas Que recién comienza No quiere decir Que te vas a hacer Un mal vestido de novia Lo que pasa es que Hay novios que les gusta Lucrar con su casamiento Claro Entonces dicen Tal me hizo esto Tal me hizo el otro Y por ahí Porque a ellos Lo llena eso Y está perfecto Y hay novios Que no les importa Mientras tengan buena comida Buena bebida Buen vestido Buen traje Mientras todo fluya Y salga hermoso No le importa A quien lo hizo Tal cual A mi me avisan por acá Que el fotógrafo A veces es como Como caro Hay uno en particular Que es un poco Hay varios que son caros Pero hay uno Pero hay algunos Que es un poco saladito Pero después Lo vamos a charlar Gastón ¿Dónde te podemos encontrar En las redes sociales? Para aquellos que por ahí Estén con esas ganas O estén ya hablan Tienen pareja Y estén hablando Del casamiento Casamiento y cumpleaños De 15 también Porque más allá Del casamiento Que es el tema Que abordamos hoy Y hoy por hoy Una fiesta de 15 Es igual que un casamiento Sin el novio Exacto Porque hoy por ahí Se hacen unos despliegues Para una fiesta de 15 Ahora en las lajas Hicimos un despliegue Faltaba el novio nada más Mirá Y porque la quinceañera Va vestida de bordeaux Lo que pasa Es que son noches únicas También Es que uno Es una inversión Para el alma Ser un evento Tal cual Porque no es económico Así uno gaste 100, 200, 300 O más dinero Es una inversión Para el alma Y que te queda Para toda la vida Tal cual Entonces uno Va armando una pieza Que encaja al lado de la otra Para que todo salga Y fluya Y salga bien Y la gente diga Valió la pena Contratar a este tipo Para que nos ayude A armar la fiesta Valió la pena Contratar a un buen fotógrafo Un buen filmiógrafo Una buena empresa de catering Y así con cada una De las áreas En marzo Armamos un evento Y trajeron 250 proveedores En el montaje De la fiesta Entonces Es mucho trabajo Muchas noches sin dormir Muchas tardes Tomando mate Y planificando Todas las cosas Así que no es Yo amo lo que hago Y así le dedico Mucho tiempo también Porque es la única forma De estar Y lograr empatía Con lo que el otro va a hacer Eso es fundamental Porque si a vos te da lo mismo Organizar una fiesta Que hizo cualquier cosa Dedicate a otra cosa Porque uno está trabajando Con ese momento único Para la gente Así como hace un ratito Esta chica cantaba Es lo mismo Cada canción Cada cosa que uno expresa Se manifiesta en el evento Uno lo puede acompañar Con una guitarra Con una flauta Con cualquier otro instrumento Y así uno va armando De la fiesta Algo que perdura Para siempre Y eso es lo lindo Porque Uno queda también En la vida de la gente Y me llaman novios Para que lo organice Lo del primer añito De los hijos O los 15 Ahora me toca Que toca organizar Los 15 De unos novios La hija de unos novios Que les armé el casamiento Hace 16 años atrás Entonces es buenísimo Volver a ser parte De algo importante En la vida de esa familia Es tremendo Es re lindo La verdad que sí Gastón ¿Dónde te encontramos? En redes sociales ¿Cómo estás? En Instagram En Face Como Gastón Pérez Organización de Eventos Excelente Ahí les pueden escribir Pueden consultar Pautar una cita Una página también Que es Gastón Pérez Organización de Eventos Excelente Gastón Un gustazo Gracias por haber venido Gracias a vos por recibirme Y la próxima Bueno Cuando yo me case El único fotógrafo Que no voy a querer Es Cantón Ah buenísimo Ya lo dejo sentado acá Hacemos Hacemos una pausa La última de la tarde Ya venimos Hey Let it all go Got you stuck On my body On my body Like a tattoo And now I'm Feelin' stupid Feelin' stupid Fallin' back To you So I cross my heart And I hope to die Then I'll only stay With you one more night And I know Así